¡Uy huevos! ¡Uy huevos! ¿Celazo huevos? ¡San son huevos, tío! Nuevo proyectil, tío. En vez de calotitil... ¡Hola! Estamos aquí, este es un video más. Y bueno, voy a quitar esto para que... Y bueno, vamos a crear un nuevo muro en Minecraft. Una nueva serie, ¿no? Con Minecraft, cargando mundo. ¿Qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Todo el mundo. ¡Oh! Pues he de admitir... Que mola mucho. Que parezco inmortal. A ver. No sé qué ha pasado. Bueno, acaso. Sabemos un jugador. Vamos a eliminarlo, eliminar. No hay un nuevo mundo. Voy a poner YouTube. Uy, perdón. YouTube. Espervivencia. Muy difícil. Eso es. Esto va a tardar en la serie, ¿vale? Trucos. Trucos. Terminando. Cofre de ayuda apagado. Cofre de ayuda apagado. Perfecto. Cancelar. Un segundo. Me lío todo. YouTube. Prendido. Prendido. Estructuras. Prendido. 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 Chiquito, tío. Bueno, pues no pasa nada. YouTube. Y nada. Vamos a crear un nuevo mundo. Y nada. Eso va a tardar. No sé. A ver cuánto duro en mi nuevo mundo. Muy difícil. No voy a tardar. Estaré como 15 minutos grabando. ¿Verdad? Es algo, ¿no? Pero tengo una cosa que preguntar. ¿Alguien sabe dónde se da el botón del mapa? O sea, ¿dónde se da el mapa? No sé dónde está el... Uy, voy a la... Voy a dar 20. No, me enteró el canal. Se veía mal porque estaba grabando con el cantaz. Estoy grabando con el... ¡Uuuh! Veo ovejas allí. Volando, volando, volando. Volando. Y ahí veo otra. Eh... Ay, esto es una gallina. 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 Tiene que matar a las gallinas con pequeñas y escurricas ¡Tío, hay una gallina metida en la tierra! Oye, tío... ¡Ya no! ¡También! ¡Ahorita he matado! Estoy apagando con las lumbas Y a por ovejas ¿Se da daño a esa oveja en la pluma? No me voy a comer, pero es que soy... Soy dios de la jungla ¿No veis esto así? ¡Al agua, pa' tú! Ya, chaval, qué nivel, eh Qué nivel Esto es bonito de pollo, pa' cuando me quedo, eh Bueno, cuando quieras sales ¡No me jodan, eh! Tío, dale la manada Tío, a ti te tengo que matar, tío, es especial, tío Me sigue dando daño, tío, si te estoy atendiendo con plumas Te estoy atendiendo con plumas, tío, no te puedo hacer daño a las plumas Tío, te doy con plumas y te hace daño, tío, si te daño a las plumas Tío, te doy con plumas y te hace daño, tío, si te daño a las plumas Tío, se me muere y no me da ni nada, ¿sabes? Pues tú me vas a dar de la turma, y tú me vas a dar de la turma y te vas a dar de la turma ¿Y si lo pidas? Ahí sí que me dolo, ¿no? Puedo me consumirlo ¡No voy! Me matas a todas y todas, soy un sádico de ovejas Y un mato a ovejas, muy sádico Y no huyas Al agua para dos, tío Tienes otro mato a ver Bueno, ahora estoy... y ahora quiero conseguir cosas Vale Me destruo un poco mal... maledad ¡Oh! Lo he obtenido, consigue Matela ¡Que guay! Vale, a ver cuánto he sobrevivido Sobreviví ¡Oh, eso! Vale, ya, ya he visto la lotería ¡Gracias, señor! Y así que era más a hierba, así no como... lo demás Soy... Michael Phelps ¿No me hundo? Ah, que... que... vale, que no... ¿De dónde soy Michael Phelps? Oye, tío, bueno, tío Vamos... Vamos, ahora tengo madera... vamos aquí... vamos aquí... aquí, 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 aquí... que al parecer... esto... toda la manera de acá... vamos a hacer una mesa de capteo... Oh, dios, ¿qué hago, por favor? Vamos a hacernos una mesa de crafteo Mesa de crafteo para mí La mesa de crafteo para mí Usamos... Necesito palos Pero se tiene así, creo, si no hay cojo Creo que vamos a ponerse algo así ¿Mi palo? Hay que salir con dos Buah Palo para mí Y ahora cuando yo cojo me hago un nodo Y hago un pico Eso, eh Me hago un pico y hay aquí un nache Si me hago un nache Esto está aquí Para cerrar bien la madre Vale, tío Me he hecho por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí 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 Me lo vamos a conseguir, eh Tengo un nache, soy un tío peligroso A por madera Uy, me he dejado de lejos la madera, tío A por madera Tío, soy el cazador Por aquí Lo voy a hacer A caperecita roja Para que no le alcance a la madera O... Supuestamente así es como se me refiere la madera Pero yo no creo que se me mueve Sí, sí, siempre Qué divertido Qué divertido He cogido madera Yo no sé, pero antes En la nueva prueba que hice Puse una memode Así tipo comando Y... y pasó algo raro A ver si lo vuelvo a pasar A ver, creo que voy a quedar aquí Sí, voy a poner una memode Uh, ve Tío, pues no ha puesto nada Uy, huevo de gallina Esto es un huevo Uy, me ha puesto un huevo, tío Hay maderas más irresponsables, ¿sabes? La vila para todos Vale No hay cuantos oreos, eh Porque la noche va a llegar a menos Y cuando no os aburréis, bueno Empezar a caer mi casita Y ya está Vale, bien Vale, bien Vale, como los árboles se sujetan solos Bueno, saltamos por aquí Por aquí Por aquí No me deja esta mierda Más madera No te fue bueno Vale Vamos por encima de los árboles Vale, vale Vale, vale Vamos a ver cuáles son los árboles altos Esto Porque como no se me está El botón del mapa Pues bueno Tío, ya estamos sin comida, en serio O sea, eso es generadísimo esta mierda Y ya quisimos dar un po' de lancha Bueno 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 Es como una carne rara, tío No sé, lo único que sé es que me voy a empezar a fabricar cosillas No, no Espera, denme Huevo ¿Cellato huevos? ¡Se han hecho huevos, tío! ¡No, no! Nuevo proyectil, tío En vez de calotitil, me de balacen a un saco huevo Huevo Huevo, huevo ¿Por qué va a estar? Huevo Huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo Bueno, vamos a buscar una obra de cuevas Interrupción de mi madre, lo siento Me he quitado otra vez esto Es que lo he comprado cada vez que se está grabando Lo siento la interrupción de mi madre Pero bueno, todo pasa y todo La ley de Raquel dice, como es mi madre Si algo tiene que estar bien, está bien Si tu madre entra por la serie es que vas a hacer algo ridículo Seguro Esto es un río, tío Un río que lleva miles y miles de años Hidrosionando la tierra Lo que voy a hacer es coger Un tonto perdido Un tonto perdido Esa parte No, que nada, tío No sé Tío Quería meter esto aquí Esto Voy a sacar todas las que pueda Esto ya está Bueno, ya tengo 64 Una, pongo esto aquí Tengo de espalos, ya Así que bueno Hacemos un pico y una espada Madela Un pico Sí, bueno Vamos a ver el pico Pico, piquito, pico ¿Qué es esto, tío? Son árboles raros ¿Estoy suena la música? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es? Ah, bueno Bueno Voy a ir al súper río este Uy, tío Estoy haciendo de noche Sí, por aquí me voy a matar a mí, ¿sabes? O sea, que voy a coger Voy a irme ahí Que estoy en el río así De entre medias Yo que sé, voy a hacer cualquier cosa, tío Pues yo que sé Hacerme una pequeña pirámide Para que no me voy a subir nadie Y yo que sé Me voy a quedar aquí arriba, tío Y uno, Cactus Bueno, que va mola, ¿no? Me está molando el mundo La verdad es que el mundo en Minecraft Hay veces que tengo que reiniciarlo Porque no, porque no volaban Y se puede hacer nada Pero me está molando Además, el tío Estoy bien, que me ha quedado flipado Así que bueno Tipo, último aventurero No sé cómo se dice Tipo, último, supongo Voy a cogerme aquí Sí, le voy a ir hasta la Hasta la La civilización Pero primero hay que Se ha caído Se ha caído Tío Se ha caído Me gusta ya, vale Vale, ahora voy a coger Voy a cogerme la gana Y ahora madera Esto es la cama Que yo sepa Cama Bye Así que bueno Vamos a bajar todo esto Tío, ¿por qué? La música Dura tanto, tío Porque yo he dormido, ¿no? Me gusta, no te la mola Y ahora he acabado, ¿no? Las ocasiones de eso me duran mucho Que ya Bueno, pues vale He visto fuego allí Si aún un creeper Muriéndose todavía, me imagino A ver, por ahí empieza el río O sea, por ahí tiene que haber una cueva Vamos por el otro No sé Te lo debo, yo me imagino Estarán mal El mal, tío A ver Mira, te voy a ir a quedar por ahí Que no se mueren, ¿sabes? ¿Por qué no te mueres, tío? O sea, es de día Muerte No, si aprovechame Voy a ir a seguir Tío, ¿no? Tío, tío Muerte Aliquíte 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 Pues hago ya No tengo que saber nada, tío He de hecho Me ha dado un maquito Cuatro Me gustaría tener Protección de diamantes Y cosas así Pero como que no tengo Sí, bueno Vamos a seguir En el río En el río Ocho minutos Me quedan de vida ¡Ey, nieve! Es que mal Tío, yo quiero ir a una cueva Sí, lo siento Tenemos un poco, ¿sabes? Cueva Ah, no, esto es sombra Se llama árbol esto Bueno, se nos lavea todo Está agregando el mundo Y nos está laveando todo Ay, se me está laveando todo Está mal Se me está laveando todo, tío Sí, bueno Vos también tenéis que ver Un poco laveado Pero bueno Pero bueno Se ve, ¿vale? O sea, el de ahorita Hay que jugar Ya digo, yo era horroroso Se puede ni ver Pero bueno Lo he conseguido con el flaps Que va muy bien Esperamos cuando se cargue Ya está fuera del mundo Eso Voy a hacer una cosa Aquí en la... En las opciones No, tío No, tío Brillo agradable Suave Apagada Rápidos 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 Partículas mínima No voy a desapagar No sé Opel Aparece de cámara Bueno, tío Está todo perfecto Pero vamos No, si no Si no No Lo que ni todo es Va a tener una boda No, no Esto es un perro Es un lobo, tío Voy a dar aquí con el pigo Y si no Son malos Son lobos malos, tío Corre, corre, corre Ay, ¿dónde me meto yo? Que son lobos Tío Que pastigan los lobos Tío de la leche Que pastigan los lobos Tío He encontrado acá No, no No se acaba en el primer episodio No se acaba en el primer episodio No, no, no No, no No, no No puede ser, tío No, pues Sí Bueno, pues se acaba en el primer episodio Pero no, no Esto no se va a quedar así No os preocupéis No No se va a quedar así Esto me ha sido de experiencia Para el próximo mes Así que nada, chavales Espero que os haya gustado No lo creo, pero bueno Espero que os haya gustado De aquí, favoritos Les vemos en el video de los lobos Me despido Espero que no No os preocupéis Otro día subiré más Minecraft Y no os preocupéis Repito por Lo de Que me ha llamado Me haré otro mundo Y lo haré todo esto rápido O sea Me haré otro mundo Y lo haré todo Avanzaré hasta que Tiene lo que tenía Y nada más Seguimos desde ahí Le he cagado Lo siento Y nada más En serio Y venga Hasta luego